Amigas y amigos, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Pues yo aquí dándole la información que usted se merece, sí, aquí les traigo el video, lo que le dijo rapidito Tony a Nacho, vea usted y escuche pues las reacciones ya a Juan lo andan ya como la Coca-Cola de boca en boca ya como quien dice para que esta semana pues ya hoy justamente hoy sea nominado ya como que Tony ya está moviendo más las fichas llega donde Nacho viene Nacho verdad y ustedes van a escuchar la conversación de ellos porque aquí no narramos nosotros aquí ponemos los videos papá para que usted los oiga y para que usted los escuche y para que usted los disfrute así es que sale video pero te imagino que lo ves se va a hablar de la cena del Zoom de el Boni, Daniela, Julia y Rafa bueno se va a hablar de esa cena porque en esa cena hay mucha cosa que no se han expuesto ni se han sacado un pacto que no lo sabíamos que nos ha puesto así a todos me dijo que había estado hablando con Zerbón y compañía y que precisamente ahí que ellos le habían propuesto precisamente que en vez de que quede nominada la gente del cuarto azul y del cuarto morado que los pañales apuntaran hacia otro lado precisamente hacia ti y a el vivón llegado a este punto a él le cambió la actitud porque sabe en lo enfrascado que está de todo lo que ha hecho dime, si puedes no, no algo, algo me explica mira lo que puede, lo que tú tienes yo estoy seguro que el cuarto morado no le ha dicho a nadie vamos por todo él es el que expone a todos a ti, dale y yo lo escuché ante ayer ¿qué escuchaste? eso me interesaba lo que tú escuchas no me acuerdo en la palabra porque a mí se me suelen olvidar pero yo escuché hay que ir con Nacho y yo lo escuché delante de Zerbón y de Daniel o sea, Nacho me quiero confiar en ti pero yo tampoco sé si tú con Juan ¿has hablado? ¿qué has hablado? Juan no te puedo hablar de mi porque no te puedo hablar lo que Juan me ha dicho pues si no yo entraría en un lugar en el que no jamás fío ni dos ni dos jamás fío ¿me explico a la ciencia? yo no tengo ningún problema entrar ahí con ti no tengo ningún problema entrar ahí yo jamás he puesto la cabeza de nadie jamás en la vida no se gustó ir a para tal vamos a por tal porque si va todo nos juntamos vamos a por tal y a nuestro lado vengo y digo vamos a por tal ¿qué hace con eso? desvía, desvía, desvía mientras el matar él se va librando y no es así o sea yo si me he librado ha sido porque yo me he comportado así y porque he caído así y porque me ha tocado por suerte o por lo que sea y porque ellos no le tiran a Juan ¿te lo hacen sentido? no la semana no se libra la semana ahí está amigos y amigas parece ser que esta votación es esta nominación es el Juancito no se va a salvar yo creo que esta vez sí lo van a mandar pero escuchó lo que dijo Nacho a mí no me da miedo ir contigo le dice o sea al Zoom ¿verdad? no, no, no pues al Zoom entonces pues ahora ya las estrategias ya se están moviendo ya se están conversando y van a tener esa cena donde como que lo van a enfrentar y eso no me lo quiero perder yo para podérselo llevar ojalá y no la censuren bueno pero de todas formas se saca de la casa ¿verdad? así es que recuerde si usted no se ha suscrito suscríbase para que no pierda toda la información y todo lo que pasa en casa de los famosos esfuércese por ser feliz esfuércese por cumplir sus metas esfuércese por portarse bien que de nada les sirve bendiciones los quiero y de gratis